Feliz y enamorada, no solo de la vida, también de un hombre. Nos encontramos a la bella Manuela Gómez. ¿Quién es novio? Estoy en el proceso, estoy en el proceso del amor, porque uno después de tantas cosas que le pasan, uno ya no está ahí tan botado con el corazón. Eso va en serio, eso va en serio, con bebé a bordo y todo. ¿Cómo? ¿Se han pensado en eso ya? De pronto, de pronto, ya es hora de ser mamá. No éramos amigos, solo que una persona que no está completamente desenfocada me va a desenfocar a mí, entonces él ya está más enfocado en su vida, en sus negocios, en sus inversiones, en absolutamente todo y yo necesito personas que me sumen, no que me resten. Manuela vuelve al ruedo con su carrera como DJ. Además, muy pronto me lanzo otra vez como DJ. Ya me estaba chismoseando por ahí, cuéntamelo. Primicia, como DJ. Vuelves al ruedo. Vuelvo al ruedo con todas las ganas. Yo voy a seguir manejando una línea como más lounge, más chévere, más suavecita y pues el camino me ha traído unas oportunidades que ustedes ni se imaginan, solamente por decir sí a todo. En el proceso de evolución que estoy en este momento, la verdad no me conviene estar en guerras con absolutamente nadie. O sea, uno puede lograr sus cosas sin tanto show, sin tanto espectáculo y para que tanta pelea, o sea, uno necesita a las demás personas para progresar.